Es un evento para platicar, es un evento para aclarar dudas. El estilo de vida que puedes tener en Campanos creo que es un lugar que te da todo. Estás en el campo y al mismo tiempo tienes todo muy cerca. Es maravilloso, porque como decían, ves los caballos, ves los borregos, ves los campos de alfalfa, los globos de ahí salen muchas veces, ahí aterrizan. Es muy lindo para caminar, para andar en bici, está cerca de la presa. Mi esposa y yo amamos a nuestros vecinos en la comunidad y cuando digo amamos, quiero decir realmente, me amamos a ustedes, realmente lo hacemos. Hemos pasado mucho tiempo juntos como comunidad. Con áreas comunes al centro donde todos vivimos, hacia el interior de la manzana, con laguitos, hasta peces, hay sembrados por ahí, hay andadores para caminar. Tenemos cuatro guardias full-time, tenemos un pool, tenemos guardiores todo el mundo manteniendo. Pero nunca se siente seguro en nuestro vecino, y eso es importante para nosotros, como siendo nuevo. Muy lindo, entonces lo recomiendo ampliamente, y me encantó, yo quería venir precisamente porque soy vecina, ¿verdad? Me moví a las campanas hace tres años. A mí me gusta hacer ejercicio al aire libre, tengo muy cerca la presa, recorridos para visitar la presa, así que tenemos muchas bondades no muy lejos de la ciudad. No, nunca he tenido que ser conocida en mi vida. No he tenido esa comunidad como la gente que los campanas, así que hay personas que están en la ciudad. Y hemos vivido en muchos lugares. No he tenido una comunidad tan buena como la gente que está en las campanas y las personas que tienen. Gracias.